Entonces, quiero que sepan que Indomé vigila, señores, vigila dos posibles ciclones que continuarán lluvias en el día de hoy en algunas provincias. Yo le dije la semana pasada que en esta próxima semana habría la posibilidad de que unos ciclones se acercaran a las antillas mayores y de esos ciclones estamos hablando. Tienen, no es que son ciclones todavía, es que tienen un 10% hasta el momento de posibilidad de convertirse en ciclones. Entonces, por otro lado, señores, vamos a ver cómo vamos por acá. Ok, hablemos un poquito ahora del bono a mil. Bien, que hay mucha gente que se está preguntando, muchos tutores que se están preguntando por qué ellos no cobran el bono a mil de algunos niños que ellos atienden. O sea, tíos, amigos, familiares que cuidan a algunos niños, abuelas, ¿verdad? Cuidan niños, son los tutores de los niños. Pero ellos no, siendo ellos que hacen todo con los niños, no cobran el bono a mil, lo cobran los padres y a veces los padres están a distancia. Miren, miren qué es lo que sucede. Cuando registran o cuando inscriben a un niño en la escuela, anotan a la persona que lo inscribió. ¿Me está entendiendo? Anotan a la persona que lo inscribió. Y entonces, esa persona pasa a convertirse en el tutor. Alguien me contaba que recibe dos bonos, recibe dos códigos, le envían dos códigos. ¿Por qué? Porque ella inscribió a los hijos de ellas, de ella, y también inscribió a dos sobrinos, pero los sobrinos no viven con ella. Parece que en ese momento, los padres, por alguna circunstancia, no pudieron inscribir a los niños. Y ella hizo el favor de inscribir a los niños, y a quien la registraron fue a ella en el sistema. Por eso ella recibe dos códigos, uno de sus hijos y uno de sus sobrinos, y los sobrinos no viven con ella. ¿Comprenden? O sea, lo que le quiero decir es, quien recibe el pago del bono a mil, es quien inscribe a los niños por primera vez. Entiendan eso. Porque haya pasado un año escolar, y después usted vaya a re-inscribir, eso no cuenta. Lo que cuenta es, la primera vez cuando usted lo inscribe, para que sepan eso. Entonces, yo le decía con respecto al mismo bono, que no va, si usted no le ha llegado su código, no vaya hoy, vaya a partir de mañana. Porque hoy, los bancos de reserva están completamente abarrotados. Siguiendo con otras informaciones, señores, un trágico accidente en la Yaya de Asua, antes de ayer, el sábado por la noche. Yo no quería hablar del tema, porque eso es muy delicado. Y le estoy presentando el chofer, a los que me están siguiendo en YouTube, el chofer se entregó. Habían muchísimas personas a las afueras de un comercio donde viven, una discoteca, una discoteca. Pero había tanta gente que hasta la calle se llenó de personas. Ustedes saben, como se hacen los teteos, como se dice aquí en el buen dominicano, ¿verdad? Entonces, hasta el momento, estamos hablando de seis personas que perdieron la vida en ese trágico accidente. Y hay 30 personas heridas. Podríamos decir que estamos hablando de un accidente aparatoso, señor. Aparatoso. Entonces, eso fue la Yaya de Asua. Señores, para los que sienten, para los que sienten que tienen alguna situación de salud mental, ponen en funcionamiento a partir del primero, del día uno. Del día uno, pusieron en funcionamiento, el día uno de agosto. Pusieron en funcionamiento. Ah, no, no. Van a poner en funcionamiento. Sí, no, estamos en septiembre. No fue uno de agosto, es ahora, uno de septiembre. Pusieron en funcionamiento un centro de contacto telefónica de salud mental. O sea, cuida tu salud mental. Así es que se llama. Cuida tu salud mental. Un centro de contacto que cualquier situación que usted sienta, ya sea con su estado emocional, problemas mentales, usted llame y dice que estaría disponible todos los días de 8 hasta las 12 am, señores, o sea, hasta las 12 de la noche. Oigan bien, miren que es heavy. De 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, todos los días. Tenemos entendido que esto es una iniciativa de Raquel Peña. Entonces, el número de teléfono lo voy a poner en pantalla. Porque es importante. Señores, la salud mental no tiene que ver con locura. Hay mucha gente que dice, hay mucha gente que usted le dice, tú tienes que ir a un psiquiatra y la gente piensa que le están diciendo que está loco, no es así. Eso no es así. Cualquier persona puede tener un estado emocional que necesite asistencia o apoyo, señores. Y para eso está el número de teléfono 809-214-00. 809-214-00. Y pasando al tema que mencionamos con respecto a la cesantía laboral, que había un grupo de empresarios que estaba detrás de que quitaron la cesantía laboral. O sea que a los empleados no se les pagara liquidación, se les peló el billete. Eso no se va a tocar, no se va a tocar en la modificación del código penal, señores. Y pasando ya a un tema de ti, ustedes saben que le estamos dando seguimiento siempre, pero el tema de ti, la policía keniana lanzan operativo, señores, lanzan operativo militar en algunos barrios donde operan las bandas, principalmente las de barbecue. Así que ya ustedes saben. Por algunas razones, no voy a poder leer los mensajes en directo ahora, pero escriba que yo estaré pendiente y también me puede escribir por Instagram. A los que llegaron ahora, que se suscriban al canal si no lo han hecho. ¿Verdad? Y que en breve les estaremos dejando las informaciones nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias!